Hablábamos recién de nuestra provincia, celebramos esta posibilidad que se tiene a partir de hoy de habilitar las reuniones sociales al aire libre, bueno, todo que en base a la responsabilidad también se va logrando, por eso siempre recomendamos, no aflojemos, sigamos así, sigamos como estamos, porque hay otras provincias a las cuales la situación es preocupante, y no vamos muy lejos, vamos acá nomás. Así es, en Corrientes anunciaron 5 días de movilidad mínima ante el incremento de casos. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Brites, periodista de LT7. Muy buenas tardes, Marcelo y Silvia, te hablan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. Preocupante la situación, hoy brindó una conferencia de prensa el gobernador, es como ir atrás en las fases, ¿no? Exactamente, es como correr detrás del virus, como se dice, el gobierno venía, digamos, bien en la provincia de Corrientes, con algunos casos, casos, digamos, que aumentaron el interior, pero Capital, mal que mal, lo estaba conteniendo, y bueno, en estos tres días, prácticamente explotaron los casos, digamos, subieron muchísimo los casos de contagios aquí en la ciudad de Corrientes, Capital, cual es así que tuvimos tres días, bueno, un día tuvimos 20, otro día 17, hoy tuvimos 20 casos más, en otros días, en el fin de semana otros 14, 17 y demás, así que bueno, preocupaba, digamos, al gobierno qué es lo que iba, o cuál iba a ser la sugerencia del Comité de Emergencia de Salud, digamos, ¿no? Para, con estas decisiones, hay tres puntos fundamentales que acá se dio, digamos, o sea, el contagio que levantó, digamos, el pico fue una empresa textil de acá de Corrientes que tiene más de 600 empleados, de cuyo, digamos, contagio se dio prácticamente 30, 37 empleados de los 650, 700 que se hisoparon y se pegan más resultados, y después otro conglomerado, digamos, de contagios, este, en forma de, interfamiliar, digamos, de contagios por ahí con la fuerza policial y demás, así que bueno, esto le dio al gobierno de que, si bien no decretó a nivel de papel o de firma volver a la fase 3 o la fase 1, pero sugirió que, por ejemplo, dio a suelto por tres días a la Administración Pública Provincial, después sugirió, es decir, va a poner todo en estos días, digamos, la fuerza policial para controlar, sobre todo los encuentros sociales, que acá en Corrientes se relajó muchísimo, hubieron fiestas todos los fines de semana, el mes de agosto fue el peor mes para Corrientes, porque se dieron fiestas de 300 personas, de 100 personas, y eso llevó, digamos, que después de 15 días, 20 días, tuviéramos este contagio de COVID, ¿no? Directamente, las consecuencias tienen que ver con este tipo de reuniones. Totalmente, acá la gente no entra en razón, digamos, cuando por los medios siempre el mensaje es que salgamos lo menos posible, aquí hace un par de meses, creo que se cumplió tres meses, que el gobierno habilitó encuentros sociales, es decir, un día sábado con amigos, no más de 10 personas, y después los domingos reuniéramos con familiares, no más de 10 personas, pero eso, la verdad que trajo muchísimos problemas, fiestas clandestinas de más de 200 personas, 300 personas, reuniones de mucha gente, digamos, ¿no? Por ejemplo, el último hecho que pasó acá es que un juego clandestino de cartas, que disparó también contagios de COVID, y bueno, esas son las consecuencias que, bueno, que el gobierno, por ahí está en la disyuntiva de prohibir, digamos, o de bajar de fase para tratar de sostener la línea de contagio y buscar la trazabilidad, y otro también en el tema comercial, ¿no? Acá en Corrientes, efectivamente, todos los comercios volvimos a un movimiento habitual, digamos, de comercio, ahora le pide al comercio, al gobierno, que abran lo menos posible, es decir, que lo hagan de 9 a 4 de la tarde, 6 horas, para evitar el mínimo, digamos, traslado de la gente, ¿no? Porque eso es lo que está, porque si no, si mañana o pasado tengamos 20, otros 20, me parece que allí estaríamos en grave problema de perder la trazabilidad y contagio comunitario, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna posibilidad todavía, digamos, me refiero a los permisos? Sí, totalmente. Sí, permisos tienen, ¿bares también siguen abiertos con protocolos? Sí, bueno, bares, por ejemplo, ahora pidió gimnasio, por ejemplo, que se habilitó hace mucho tiempo, caminatas también, bares se habilitó también con distanciamiento de mesa, digamos, no más de 4 personas cada mes, distanciamiento y con las medidas necesarias, alcohol en gel, ahora le pide que los bares estén trabajando pero fuera, es decir, en el aire libre, en la vereda o en la calle y también con poca persona, no, en lugares cerrados, gimnasio, por ejemplo, le pidió que cerraran estos 5 días a partir de mañana, pero bueno, se habilitó bastante actividad, por eso que es muy difícil, digamos, acá la gente por ahí pedía volver a la fase 3, volver a una fase muy, pero muy rigurosa, pero el pensamiento que tenemos nosotros es que es muy difícil porque el comercio está, como decía antes, digamos, está totalmente disminuido en la recaudación y eso tiene que sostener al empleado, tiene que pagarlo, y está realmente una disyuntiva, volver a una fase de cerrar todo, tampoco esto, el gobierno no ve conveniente, pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos 5 días, hoy por ejemplo se adhirió las cámaras legislativas también que el gobierno pidió, por ejemplo no va a haber sesión en las cámaras de diputados y senadores, el Poder Judicial emitió también un acuerdo, una acordada que se restringe al máximo, se suspende toda clase de, digamos, de causas que tiene que tener con presencias testimoniales y juicios, así que bueno, son los 3 poderes que se han adhirido y vamos a ver cómo se ve la movilidad en estos 5 días que pidió el gobierno. Teniendo en cuenta la cantidad de casos que hubo estos últimos días, ¿cómo se encuentra el sistema de salud? Y pensando en estos contagios, ¿cómo están estos enfermos? Bueno, en realidad el gobierno provincial le pidió justamente que paremos la pelota estos 5 días, que la sociedad pare, que se quede en su casa, por justamente darle una tregua, un alivio al sistema de salud. Acá en el sistema de salud nosotros tenemos un hospital de campaña que es nuevo, que se inauguró hace muy poco, que tiene más de mil camas y 300 camas con oxígeno, hoy por hoy tenemos 119 casos activos, 111 son únicamente de capital, después hay 37 personas internadas en el hospital de campaña, tenemos 3 muertes, se dieron en estos últimos días 2 muertes más, y el sistema de salud está a destajo, ¿por qué? Porque en realidad el sistema de salud que tiene que atender, digamos, los enfermos, y que tiene que tener los hospitales, además tiene que hacer los isopagos. Acá se hace más de 2.000 isopagos por día. Fíjate vos que la empresa tipo IT, que la empresa textil, se hizo ayer en hora de la tarde 700 isopagos, arrojando 15 de ellos positivos de COVID. Entonces el sistema de salud está realmente, el personal está realmente muy cansado porque en realidad tiene que pivotear entre el hospital público y el hospital privado. Acá se da la situación de que el empleado que trabaja en el hospital público tiene otra entrada, otro trabajo en las clínicas privadas de Corrientes. Acá por ejemplo se cerraron CAPS también, centro de salud, por justamente esos médicos que trabajan en una población mayor, como por ejemplo acá en Corrientes el pediátrico, por ejemplo, el hospital pediátrico, y esa gente, ese médico, trabaja también en un CAPS, por ejemplo, y tiene contacto con un positivo. Entonces tiene que cerrar el CAPS. Y la verdad que ese movimiento que hace el personal de salud está totalmente muy, pero muy agotado. Y por eso que el gobierno pidió también este, digamos, este relajamiento, este parate para la gente, para que el sistema de salud se pueda acomodar, porque si no va a ser imposible testear a mucha gente y si se siguen dando casos, lo que más el gobierno teme es justamente perder la trazabilidad y no tener esa línea de contacto, no poder descubrir la línea de contacto que hasta ahora por lo menos lo está haciendo, digamos. Respecto al puente, ustedes lo que más les preocupa es Chaco, miran ahí esa situación. Es cierto que hoy había una protesta en el puente para su liberación, pero el puente está abierto. Sí, sí, lo que pasa es que al gobierno le preocupan tres ingresos. Paso de los Libres con Brasil, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mocoretta, que tiene, Entre Ríos tiene muchos casos, y los contagios se dieron a través de ese movimiento de personas a Mocoretta, que es una ciudad muy, pero muy limítrofe, muy cerca a la provincia de Entre Ríos, y Chaco, que en realidad hay trabajadores, es decir, el que conoce Chaco y Corrientes, él nos divide el puente. Las actividades médicas, fuerza de seguridad, transportista, acá se mueve 3.000 transportes pesados, es decir, camiones que cruzan todos los días de Chaco a Corrientes y de Corrientes a Chaco. Después tenés, alrededor, se contabiliza ahora que está un poco restringido y se paga el hisopado, alrededor de 1.300 movimientos particulares de médicos, distribuidores, empleados de banco, que pasan diariamente. Lo que se está pidiendo, lo que piden ahora, que hay una convocatoria a las 20, tanto del lado chaqueño como Corrientes, es Chaco, las personas del Chaco tienen propiedades en Paso de la Patria, que es una localidad turística muy linda y tiene apreción, digamos, para los chaqueños y para los correntinos. Hace mucho tiempo no le dejan pasar a los chaqueños para ir a Paso de la Patria a ver sus propiedades. Lo que se pide es justamente que no se cobre el hisopado y que se deje ir para justamente ver esas propiedades. El gobierno hoy, el gobernador dijo, bueno, nosotros decidimos cobrar hace muy poco el hisopado, cosa que no lo hacíamos antes, otras provincias lo están haciendo hace mucho tiempo. Si es que quieren venir, que se haga el hisopado en Chaco y que vengan con ese resultado y puedan ir a Paso de la Patria, pero no quedarse en Paso de la Patria, ir a ver su propiedad y volver. Pero el hisopado nosotros lo vamos a seguir cobrando porque necesitamos tener un sistema de recaudación para volcarlo nuevamente al sistema de salud, por ejemplo, comprar reactivos. Hoy hay una protesta a las 20 horas. A las 20 horas, que es una protesta simbólica, no van a llegar hasta el puente, en el centro del Chaco, que tenía resistencia, y acá en Corrientes, supongo que debe ser Costanera, digamos, acá, que es la más transitada por ahí, en, digamos, de visualizar ese reclamo. Pero el gobierno hoy le han preguntado en conferencia de prensa qué es lo que pensaba de eso y él dijo, bueno, que si el hisopado quiere pasar, que se haya hisopado en el Chaco y que vengan, que había hablado con el intendente de Paso de la Patria, y que si es que van a ir a ver su propiedad, que se preguntía, pero no pueden quedarse mucho tiempo, digamos, ¿no? Sí. Para cerrar, recordame, esta movilidad mínima, concretamente, es la menor actividad posible. Sí, es la menor actividad posible. Recordemos que el gobierno no firmó ningún decreto de que vuelva a fase 3. El gobierno lo que hizo es instó a la población y dio a lo que le compete al Estado provincial un asunto para no tener movilidad a la Administración Pública Provincial. Acá en Corriente, la mayoría, es decir, mucha gente está enmarcado dentro de la Administración Pública Provincial, es decir, trabaja en el Estado. Le pidió voluntariamente que reduzca los horarios de atención al comercio, que es de 8 de la mañana o 9 hasta 4 de la tarde, 16 horas o 17 horas, le pidió que haga un solo turno. Después le pidió no salir a la población, es decir, exhortó. Ahora, acá hay un gran problema, es decir, vamos a ver si la gente va a acatar, hasta el momento lo vino demostrando que no, va a poner mucha fuerza, digamos, el personal policial también está trabajando a destajo, digamos, en desgratar, por ejemplo, desactivar fiestas ilegales, carreras clandestinas, fútbol clandestino, un montón de cosas que están agotadísimas. Bueno, si eso da resultado, el bienvenido sea para Corrientes. Ahora, si no da resultado y los casos siguen, el gobierno va a tener que tomar otra medida, pero ya por decreto, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo, eh. Hasta luego. Daniel Brites, periodista de LT7 en Corrientes, anunciaron estas medidas. Cinco días de movilidad mínima ante el incremento de casos.